El color, ritmo y alegría se vio este martes de carnaval en la playa de las Canteras, en las palmas de Gran Canaria. Allí se congregaron muchas personas para asistir al tradicional pasacalles de las fiestas de las carnes tolendas. Las plumas, los disfraces y las caras pintadas y maquilladas contrastaron con las escenas de sol y playa, ya que se anunciaban precipitaciones y cortes vientos que apenas se notaron durante el pasacalles. Muchos fueron los que contemplaron el desfile en Bañador desde la arena de la playa.